Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido desde Alicante. Si ya era un placer, y siempre es un placer, escaparse a vuestra ciudad, después de ver estas imágenes, da como ganas de ir primero, ¿no? Así que, ganas de ir primero al museo que es el primero en certificarse. Ayer estábamos presentando la norma, cierto es que desde hace ya dos o tres meses estaba publicada, pero vosotros sois el primer museo que consigue la certificación. Y ayer, en la presentación, algunos estabais allí, Enrique, de un colectivo de periodistas, la secretaria de Estado, el presidente del ICTE, que me pide que lo primero le disculpe porque tenía un viaje que no podía aplazar, y el director de UNE, porque es con quien hacemos las normas, hacían varias reflexiones que muy rápido quiero compartir, ¿no? Primera, es un ejemplo, es como una alianza entre dos sectores que no siempre se han llevado demasiado bien, que es el turismo y la cultura. Algo que parece que siempre tenía que estar llamado a ir de la mano, los responsables de ambos sectores no siempre han ido de la mano, y parece que es obligatorio, porque una de las claves con las que podemos conquistar el futuro turístico es si somos capaces de desestacionalizar. Y para eso, qué mejor que los museos, que afortunadamente no son transportables, que están donde están y ahí hay que ir a visitarlos, y eso favorece que ese turismo cultural, que tan de moda está, pues pueda ir a Alicante o pueda ir a Tapuerca, o pueda venir aquí a ver el Museo del Prado y pueda disfrutar, ¿no? Y para todos esos, hemos hecho este esfuerzo de ir de la mano al Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes y de la Subdirección de Museos, que han trabajado prácticamente 40 expertos durante un año en esta norma, y los que nos dedicamos a este sector tan bonito del turismo y nosotros a esa guinda del turismo, que es la certificación en calidad, ¿no? Decía el presidente de la Diputación y también del Museo, le decía hace un momento, hay que añadir cositas al vídeo y una de las que hay que añadir es la Q, porque todos tenemos que sentirnos orgullosos de una marca que es del Estado Español. Nosotros lo único que somos son los gestores de esa marca, pero la marca es del Estado Español y nosotros nos movilizamos cuando hay un sector como el de museos que nos dice, ¿por qué no hacemos una norma para que los turistas sepan que estamos haciendo un esfuerzo? Y yo suelo decir que lo que vale para los turistas vale también para los residentes. Igual que decía que hay que desestacionalizar, otra de las claves del futuro, a nadie se nos puede olvidar, es la accesibilidad. Y la accesibilidad que vale para los turistas sirve antes que nadie para nuestros vecinos, para la gente con la que vivimos todos los días. Así que, presidente y director del museo, nosotros estamos encantadísimos de este esfuerzo que habéis hecho y que además seáis los primeros, porque tenemos como norma en esta casa que al primero que se certifica en cada sector vamos a hacer una escapada para visitar. Así que pronto, no sé cuándo, pero iremos, os avisaremos con tiempo porque será un placer compartir con vosotros este éxito que creemos que es la apuesta por los aspectos turísticos de algo tan emblemático como en este caso es el Museo Arqueológico de Alicante. Así que muchísimas gracias, enhorabuena, que lo disfrutéis muchos años y que contribuya a que cada vez más turistas visiten Alicante, visiten el museo y también más vecinos que a veces se nos olvida que tenemos cosas muy próximas que merece la pena visitar. Enhorabuena pues. Pues muy buenos días, Fernando, en primer lugar, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por acogernos aquí en vuestra sede en Madrid. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan y muy especialmente a quienes están aquí en la mesa con nosotros que son protagonistas junto a todo su equipo, Josep Alberti y Manuel Orcina, director gerente de la Fundación Mark y a Manuel Orcina, director del Mark. Nosotros tenemos una vocación y es ser un territorio inteligente y desde nuestro punto de vista ser un territorio inteligente no solamente es estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y estar a la vanguardia de las TICs. Ser un territorio inteligente es poder usar todos los recursos que uno tiene a su alcance dentro de su propio territorio y convertirlos en oportunidades. Y desde luego, cuando hablabas de turismo cultural, para nosotros es fundamental porque ya somos de por sí un caso de éxito en materia de turismo. Lideramos la llegada de turistas a nivel nacional. Más de 17 millones de personas nos visitan cada año a la Costa Blanca, a la provincia de Alicante. 6-7 aproximadamente de cada 10 turistas que llegan a la Comunidad Valenciana llegan a Alicante. Tenemos el quinto aeropuerto más importante de España. Y tenemos esa vocación de recepción, pero tenemos que seguir dando pasos. Y desde luego no nos podemos ceñir únicamente y así durante los últimos años lo hemos entendido en el turismo sol y playa. Por eso hemos querido ampliar e incorporar a nuestra oferta turística la cultura. Como también lo hemos hecho en otras líneas de trabajo como el deporte, el turismo deportivo, el turismo de salud, el turismo de estilo de vida. Pues bien, la cultura también es estilo de vida. La cultura también es un foco tractor de turismo y además nos permite poder ofrecer nuestro territorio con las bondades que tiene. Y el mar que es una obra extraordinaria. Es una obra que desde luego lleva más de 80 años, hemos celebrado recientemente, sirviendo a los alicantinos. Pero desde los últimos años la vocación del mar no solamente era servir a los alicantinos y a la gente de nuestro entorno más cercano. Desde los últimos años el mar tiene una vocación de servir a los alicantinos pero hacia afuera. Es decir, poder ser receptor de turistas. Más de 170.000 personas visitan el mar cada año. Más de 3 millones de personas han visitado el mar desde los últimos años, desde que tenemos la nueva ubicación. Más de 3 millones y medio de personas. Lo que pone de manifiesto que la apuesta por el turismo cultural está teniendo éxito. Y que lo que tú decías, Fernando, que es la desestacionalización, es decir, el poder tener un turismo sostenible durante todo el año que permita que los empleos sean también sostenibles durante todo el año y en consecuencia tengamos un territorio con mucho bienestar, lo estamos consiguiendo. Y es gracias a estructuras e infraestructuras como el MARC. El MARC efectivamente ha dado pasos importantes en los últimos años, muy especialmente en la accesibilidad. Porque lo hemos entendido así, por una cuestión de justicia y también por una cuestión de oportunidades. De justicia para las personas que tienen algún grado de capacidad especial que puedan acceder. Fuimos el primer museo de España en tener todas sus guías en el lenguaje braille. Pues bien, es de justicia, pero además es de oportunidad. Porque qué duda cabe que hoy en día hay muchísimos turistas a nivel internacional que buscan destinos accesibles. Y nosotros, con todo lo que hemos hecho durante estos años en el MARC, nos convertimos como territorio, como destino turístico, la Costa Blanca en un destino accesible. Y además ha tenido muchísimos éxitos durante los últimos años el MARC. Desde el año 2004, que fue nominado como el mejor museo europeo, hasta National Geographic, que recientemente nos ha puesto el calificativo de museo imprescindible. Museo imprescindible y así otros reconocimientos que hemos tenido recientemente. Es nuestra apuesta. Ser un territorio inteligente, insisto, y ser un territorio inteligente es decir qué tenemos en nuestro entorno. No despreciemos nada, no vayamos a buscar cosas que están muy lejos de nosotros cuando tenemos cosas cerca de nosotros y que son nuestras y convertirlas en oportunidades. Y el MARC es un pilar fundamental de nuestra oferta turística, de nuestra oferta cultural y desde luego es uno de los orgullos que tenemos en la Diputación y en la provincia. Y vamos a seguir trabajando en esta línea. Conseguir esta Q de calidad, que es un reconocimiento del Estado, como bien dices Fernando, para nosotros es muy importante. Y estar aquí en Madrid pudiendo presumir de tener la Q turística, de ser el primer museo de España en tener la Q turística, es algo muy importante porque es un paso más. Un paso más hacia la excelencia, que creo que es el calificativo que tiene la Q de calidad y creo que es el calificativo al que aspiramos en el MARC y al que aspiramos también en todo lo que hacemos en la provincia de Alicante. De tal manera que muchísimas gracias por este reconocimiento después de meses de trabajo en el que conjuntamente hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado. Y seguro, como estábamos comentando antes, que esto va a ser también el inicio de otros muchos museos en España que van a querer aspirar a la excelencia y a tener esta Q de calidad. Fernando, muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.